de la ciudad de la ciudad de Buenos días, Manuel, bienvenido. Buenos días, don Carlos, ¿Cómo se encuentra? Muy bien, contento, feliz, este, por esta nueva semana, por este nuevo mes, y pues, yendo, yendo hacia, hacia adelante, como siempre. Igualmente, acá de la misma forma estamos contentos, y sobre todo por, como usted ya lo menciona, la nueva semana que que está empezando, pues, tal vez un excelente fin de semana usted y a todo el auditorio. Gracias, ¿Qué tema nos compartes el día de hoy, Manuel? Igual vamos a hablar de debates, nada más que desde Capecas nos vamos a Nuevo León, y da la casualidad de que el día de ayer se efectúe el primer debate siempre candidatos a la gubernatura del estado de Nuevo León, y ¿Por qué hago hincapié siempre en Nuevo León? Considero que Nuevo León siempre ha sido un estado importantísimo para el país, sobre todo si consideramos su factor económico, que sean el tercer estado a nivel nacional, del producto interno bruto que aporte a la Federación Mexicana, y hay un discurso muy parecido entre el nacionalismo observado de Donald Trump, resaltando el interés en decir que los originarios de tal área geográfica son los destinados a ser lo mejor del mundo, bueno, no es que así tienten la mayoría de los estadounidenses, y lo mismo pasa en Nuevo León, no es que así tienten la mayoría de los neoloneses, el problema es que los políticos populistas usan esa marca para resaltar, en este caso, una estatalidad exacerbada, resaltando los valores, y resaltando la importancia del empresariado de Nuevo León, y haciendo declarar a la ciudadanía que a base de un discurso anti sureste, anti centro, pues son mejores que todo el país, y esto pues fue reflejado el día de ayer en el debate de Nuevo León. Uno de los aspectos que promueven este tipo de discursos, pues es nada más y nada menos que el actual al gobernador, que es lo que le gusta escuchar al al ciudadano promedio de Nuevo León, cuando en realidad hay muchos, hay muchos defectos, hay muchos lastres que que se aguarden en la ciudadanía de Nuevo León, recordar que Nuevo León en sí, nada más el noventa por ciento de la gente que vive en Nuevo León, pues vive en la en el área metropolitana, concretamente en Monterrey, en Capistán, entonces la mayor parte del territorio de Nuevo León, a las afueras, las zonas rurales, las rancherías, bueno, eso está desprotegido y es el Nuevo León que no se quiere ver, es un Nuevo León que incluso amerita una gran cantidad de inversión para que se pueda urbanizar y no y no quede despojada del avance tecnológico, el avance empresarial, el avance en infraestructura, el avance en la ciudadanía, para que pueda funcionar. Ayer en el debate, el que se resalta y que da un bemol, que da una gran rima en este discurso que pudiste promover de nueva cuenta y tener esta actitud de racista y de racista y de que ha demostrado no solamente en un debate, sino en toda la campaña, pues ha sido el propio candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Me parece interesante que en esta elección, concretamente en esta elección, sean un papel de todos contra todos, no sea un papel en el cual haya un objetivo fijo, y diferente de los otros estados, aquí Morena tiene muchas muchas razones por las cuales preocuparse, la principal más allá de que haya sido una prista de hace menos de un año y de nueva cuenta, reformándose para liderar la bandera de Morena, pues lo que debería de preocupar es la forma en la que se está tratando de levantar esta campaña, y es que estoy notando un patrón, y lo conozco del otro lado de la política, y se trata de los que usan Acción Nacional, porque como le metieron a Carlos, por el debate completo, y la candidata de Morena, Clara Luz Flores, hasta el final, hasta el final, en los cierres del debate, opinan las conclusiones, pues le dedica un enredaje casi casi a Samuel García, diciéndole que él es el nuevo bronco, ¿No? Y esas ideas representó Jaime Rodríguez Calderón, en su momento también hay que recordar que buscó la presidencia de la república, son en esencia las mismas que está presentando Samuel García, y ese extracto, nada más ese pequeño extracto, se tomó de todo el debate para ponerlo en redes sociales. Pues, la verdad me parece que están tratando de inflar ver artificialmente esta tendencia, cuando realmente lo que se puede ver incluso en pantalla, en estos fragmentos, pues, no puede la luz que siempre está leyendo notitas, que está leyendo resumen, que está leyendo todo lo que puede, y esto es triste, porque demuestra que la capacidad, que la la manutabilidad de palabra, que la gran forma en la que uno podría tener claras sus ideas, es irónico, ¿No? Tener claras sus ideas, pues, tiene de alguna forma no limitante, con algunos procesos nula, y no solamente en este caso, sino también en su respuesta al video que mentiró el candidato del PRI Adrián de la Garza, en su relación con Nesbium, que ya negó, y después de ese video de medio día, se tardaron más de ocho horas en tocar un video de dos minutos, para que terminara leyéndolo, en fin. Muchas vertientes las que tiene Nuevo León, y creo que lo más grave es que la ciudadanía todavía se encuentra en un gran factor de de indecisión. ¿Por qué lo digo? Porque las encuestas que se han manejado por todas, por todos lados, todas, todas pecan de algo, ninguna coincide, la de reforma, y las que paga, desde luego, Samuel García, lo van a aventajar con más del cuarenta y dos por ciento, como dijo él, lo cual es ridículo, porque la tendencia que se marca en pleno de los meses, pues, dictaminaría que en el siguiente más, o en este mes, mayo, ya estaría alcanzando el setenta por ciento, lo cual es ilógico. Otras encuestas posicionan a Adrián de la Garza, otras a Finesa Morena, a Clara Luz Flores, en fin, el ambiente de Nuevo León está crispando mucho, y eso lejos de ser muy sano, lejos de tener una solidificación en lo que es la armonía de la ciudad, ni menos en tiempos de elección, pues abona más a que se tenga este aire de incertidumbre. La gente de allá realmente quería un cambio después de seis años de gobierno de alguien que pensaron que era diferente al ser un perfil ciudadano, y que Nuevo León hizo historia, sí, al elegir un un político independiente, pero que no ha demostrado, como en el caso del dos mil, una verdadera alternancia en el modo de hacer política, y esto no es solamente para Nuevo León, Carlos, todos los estados se merecen algo mejor, se merecen una forma diferente de hacer política como se ha venido manejando, el caso de Zacatecas, el que ya se estaba mencionando, pero sobre todo, para que esto nos deje algo muy claro, que Nuevo León no se trate de ser el reflejo de la política mexicana, de la clase política, en ofrecer más de lo mismo, y que haya una verdadera alternancia, un verdadero cambio de ideas, independientemente de los políticos que presidan ese gobierno. Pues mi querido Manuel, mucho simil, mucho simil del debate en Zacatecas, que voy a hablar al terminar esta llamada telefónica contigo, este espacio, la opinión joven con Manuel Pedrero, mucho simil de lo que se llevó en Nuevo León, en ese entre comillo debate, con el que también entre comillo debate en Zacatecas, hablas tú sobre claridad de ideas, mi querido Manuel, no puede haber claridad de ideas donde no hay idea. Samuel García, pues de movimiento ciudadano, que está convertido, movimiento ciudadano, anteriormente convergencia, en el pan de color anaranjado. Un personaje que, pues está en la opinión pública por los chistoretes, por las cosas que su esposa le ayuda, pero principalmente por los escándalos. Escándalos que nunca ha desmentido, solamente se enoja, se levanta, cuando se le cuestiona, se va de las ruedas de prensa, entran los enormes guaruras que trae a amedrentar a los compañeros de medios de comunicación, cuando pues se le cuestiona sobre los vínculos de sangre que tiene con el crimen organizado, y de los cuales parece que su familia, pues no se ha, no se ha delindado, porque bueno, pues no es culpa de él, el tener un tío, el june, que pues acaba de salir de la cárcel, al parecer estuvo ahí, uno de los capos grandes o más conocidos en la República Mexicana, pero pues se están filtrando muchas fotos, donde, pues al parecer, no sé si se llama un fotomontaje o no, no lo confirmo, pero Samuel García, desde niño, trae una pistola en la mano, están en fiestas con este narcotraficante, parte de su familia, al menos en segundo grado, que él así, que él así le llama, pero luego sube a su cuenta de Instagram una fotografía con una mujer, y le envía saludos al hijo de esa mujer, una mujer joven, morena, cabello negro, y resulta que esa mujer es esposa de un miembro de los Z, que pues quemó un casino con gente adentro en Nuevo León, y pues con la que tiene mucha relación este tipo, Samuel, Samuel García, entonces, pues Clara Luz, pues Clara Luz, tú ya la describiste, priista, que de última hora, pues se convierte en morenista, porque algunos tienen la idea que con el solo hecho de llegar a morena, pues como que expían ahí todos sus pecados, como que todo lo que hicieron en el pasado, desaparece, y bueno, no es así. El propio presidente de la república, López Obrador, nos ha dicho, bienvenida a la crítica fundamentada, la crítica con evidencias, cuántas veces el presidente de la república ha dado un vuelco en las decisiones que toma, y ha agradecido a los medios principalmente independientes, que van y lo cuestionan, le presentan las evidencias, y ha corrido hasta gente en su administración por estas críticas, porque para mí, aquellos que se enojan, porque se critica la cuatro T, aquellos que se enojan, no a la cuatro T, la cuatro T es una filosofía político-económica, es un proyecto de nación, pero a los que se critica, a los que criticamos al propio Morena, y que de repente criticamos al presidente de la república, por decisiones que en ocasiones él toma, pues se enojan, pues no, no somos borregos, y el propio presidente lo ha dicho, bienvenido el debate, bienvenida la crítica, prohibido prohibir, porque ahora resulta que los que se dicen ser morenistas, pues quieren prohibir hasta los medios de comunicación el que se critique, porque luego, luego viene el calificativo de chayoteros, ni siquiera tienen idea de lo que es recibir, o de lo que es un chayote, o de lo que es ser un chayotero, pero bueno, estos debates, estos análisis, que se tienen, pues son importantes para la opinión pública, para ir bajando la información, la información real, la información que debe, que debe de ser, y pues esta campaña sigue adelante, y quiero adelantar, y con eso termino mi comentario, Manuel, te regreso los micrófonos, va a ganar, va a ganar López Obrador en la República Mexicana, porque el López Obradorismo va a hacer ganar a Morena, pero no así, a la mayoría de los candidatos de Morena, por mucho que ganen, quiero explicarme, hay mucho impresentable actualmente como candidato de Morena, que seguramente van a ganar, pero no van a ganar por ellos, ni van a ganar por el partido que los está proponiendo, van a ganar porque la ciudadanía quiere y sigue apoyando al presidente de la República, para que siga fortaleciendo y apuntalando la cuarta transformación, Manuel. Totalmente de acuerdo, y esto es lo que incluso López Obrador ha presentado como el modelo de debate, que se expongan todos a los que quieran subirse al famoso ring del debate público, y es que una democracia sí es, pero el problema es que México no ha vivido una auténtica democracia desde hace mucho tiempo y en este periodo de transición a lo que es, pues entonces, desde luego que pueden llegar este tipo de confusiones y esta dicotomía, esta bipolaridad, estos extremos donde estás conmigo o estás en mi contra, pues van mucho más allá, no se trata de estar a favor o en contra de un proyecto político, o de un político, o de un movimiento, o de un partido, sino que la crítica única y esencialmente tiene un objetivo para que se considere y para que en su dado caso se corrija y enderecen el camino a ciertos aspectos políticos, pues yo no estoy criticando nunca al PRI o al Pago al PRD para que se queden así, no, o sea, si se critican los casos de corrupción es para que, hum, estate quieto y reivindica, eso es lo que se esperaría, el problema es que nunca lo hacen. Entonces, cuando se hace con Morena, un partido relativamente joven que no tiene más de diez años de existencia, entonces, al decir, bueno, en esta en esta forma reciente de existir al ser la primera fuerza del país, al ser el partido del gobierno, se espera también los mismos resultados, no exigirles menos, y sobre todo para que ese discurso anti PRIAM tenga congruencia, no involucrar a los elementos del PRIAM, y eso es lo esencialmente, Carlos, no, la verdad que la gente se ha comportado a la altura, pero también como sociedad, una cosa es el individuo, de otro, o sea, lo está muy bien, la sociedad, también debemos de estar a la altura del debate, y sobre todo para que tengamos una muy buena consideración, un muy buen análisis, y que cada quien saque sus propias conclusiones, hay que recordar que el dueño, el amo y el señor de nuestro silencio, de nuestras opiniones, somos nosotros, y es la que va a contar al final del día. Así es, así es, así es, así es, Manuel, me da gusto que las personas estén por fin entendiendo en redes sociales, que es donde está la opinión pública tambor batiente las veinticuatro horas del día, tanto de los mexicanos que radican en nuestra nación, como de aquellos que radican fuera de nuestra nación, de que pues hay que seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que apuntalar la cuarta transformación, hay que generar esa transición de la cual tú hablabas y que sea ahora sí real, y seguir hacia adelante, seguir hacia el progreso, y pues que ahorita hay que sacar adelante esta elección, y pues ya, ya luego se tendrá que hacer la limpia de corrales, como se le llama en Tauromaquia, adentro de Morena, porque hay mucho traidor, hay mucho troyano, hay mucho oportunista, y hay muchos que puedo darme ejemplos y no me duraría la hora para hablar sobre los ejemplos de cómo siguen en la actualidad, gente de Morena, desde el Senado de la República, desde la Cámara Baja del Congreso de la Unión, los congresos de los estados, presidentes municipales, regidores, gobernadores, que están por los colores de Morena, y siguen traicionando al presidente López Obrador, lo siguen dejando solo, porque aquí solamente está arropado por el pueblo, la gran mayoría del pueblo, del pueblo de México. Pues muy bien, Manuel, interesante, interesante el tema, como siempre, te envío un fuerte abrazo hasta como alcalco en el bello estado de Tabasco, y seguimos en comunicación, mi querido Manuel. Fuerte abrazo a Zacatecas, a toda la familia de Conecta Zacatecas, muchísimas gracias, de nuevo cuento por el espacio, don Carlos. Fuerte abrazo, bendiciones, te lo llamo. Gracias, igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!